Cilindro multipuntos Abus Es de Zayek, del paquete feliz que me pasó a Basel Como podéis ver en esta foto, tiene 6 pernos de tipo Z 5 contrapernos spool y 1 en la segunda posición regular Lo voy a abrir hacia la derecha con este tensor de varilla de limpia para brisas fina Y una gafúa hecha exactamente con la misma varilla, de 2,5 Voy a buscar el regular Ahí ya lo tengo en faso colocado, retrocedo al primero Y ahora hacia adelante El tercero Cuarto Quinto Y sexto Hacia la izquierda lo voy a abrir con esta otra Hecha con clip Con los multipuntos spool Siempre hay que hacer la fuerza con la ganzúa en sentido contrario a la tensión Entonces por eso Ahora tengo que De girar la ganzúa hacia la derecha puesto que la tensión la hago hacia la izquierda Esta postura es incomodísima Y se me escapa y se me escapa a menudo Bueno, ya tengo los 4 primeros Con un poco de suerte Debería haber abierto ahora Bueno, pues vuelvo a salir Y repaso primero, segundo, tercero, cuarto El quinto me faltaba Ahí está Se me ha resistido un poco Bueno, pues gracias por la atención Y no olvidéis promover el cansado deportivo Bueno, Bueno, pues vamos a ver